He venido a hablaros de las esperanzas que fueron opacadas por la desesperación De cuerpos jóvenes, brillantes almas que en la balanza fueron víctima en esta ocasión Pereciendo bajo el manto de un ser inmundo, carente de remordimientos a la hora de actuar Y que tan solo por un simple incentivo no se abundo, cayeron en pecado dispuestos a asesinar Mukuro y Kusaba juró romper una lanza por incumplir las reglas, por y para una vida bella Pero lo que no esperaba es que la obra de su hermana concluyera con unas lanzas rompiéndola a ella Sayaka Maizono, la ídol definitiva, cantante idolatrada, enamoraba a quien la mira Quizá homicida, pues ni con el plan de la habitación tuvo opción de escapar de las fauces del león Ya no está A nuestro lado más seguido es su camino, la muerte para ti no es fin definitivo Es la verdad Y aunque hasta el fin junto a mi no me he seguido, si es la motivación que me ha hecho es el infinito Shihiro fue Hisaki, programador, más de qué género, no importa pues quería entrenar y no ser más el perdedor Pero el horror le impidió cumplir su sueño de ser ese hombre grande y fuerte que los pueda proteger Kiyota Keishimaru fue la disciplina que renació como Kiondo Ishido en su hermano fallecer Pero no fue suficiente el querer vivir por él, un golpe en la sien lo puso en su misma piel He fue mi llamada, un simple títer embrujado, controlado por la persona que con él apostó Él se ofreció sin saber que sería engañado, mató cumpliendo su trato, más esa apuesta la perdió Ogami Sakura, radiante hoja de cerezo, apodada como el ogro, pues no cometía tropiezos La luchadora imbatible fue frágil y realista, purgando su traición, siendo derrotada por sí misma Ya no estás, a nuestro lado más seguido es un camino, la muerte para ti no es fin definitivo Es la verdad Y aunque hasta el fin junto a mí no me he seguido, es una motivación que me ha hecho ser el motivo Ya no estás